Hola mamitas y niños de la Institución Educativa 121 Angelitos de Pachacute. Espero que todos estén bien por casita en esta oportunidad. Mamitas, para ustedes les voy a ofrecer un pequeño taller de miniché. Vamos a preparar un queque súper económico de tres ingredientes. Harina, azúcar y huevos. Y antes de todo, tenemos que desinfectarnos nuestras manos para poder hacer nuestra preparación de nuestro queque súper económico y riquísimo. Bien mamitas, ahora sí, listo para preparar nuestro queque de tres ingredientes. Separamos la clara de las yemas en depósitos diferentes y empezamos a batir las claras hasta que esté en punto de nieve. Empezamos. Bien mamitas, cuando ya está a medio punto de nieve, le ponemos una parte del azúcar, o pues a la mitad. Y seguimos partiendo. Bien mamitas, ahora sí, cuando ya ustedes ven que está a punto de nieve, eso quiere decir que ya está listo nuestra clara. Ahora sí. Bien mamitas, ahora sí, empezamos a batir las yemas. Bien mamitas, ahora sí, cuando ya hemos batido un rato las yemas, vamos a echar el resto de azúcar que nos queda. Y seguimos batiendo. Bien mamitas, ya está batida las yemas, ahora sí, vamos a proceder a juntar los dos ingredientes. Ahora sí, mezclamos con movimientos envolventes para que no se baje nuestra mezcla. Bien mamitas, ahora sí, vamos a mezclar la harina. Acá tenemos dos tazas de harina. Igual con movimientos envolventes, mezclamos la harina. Bien mamitas, después de haber mezclado todos los ingredientes, pasamos a ponerlo en nuestro molde para llevarlo directo al horno por 40 minutos. Bien mamitas, ahora sí, ya lo hemos sacado del horno y nos quedó delicioso. A ver, vamos a probar el horno. Vamos a probar el horno. Mmm, queso. Bien, gracias mamitas. A disfrutar en casa. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y lo practiquen en casa. Ahora sí, nos olvidamos, nos despedimos. Bendiciones a todos. Bye chicos. Hasta la próxima mamitas. Y ya seitan. Bye. ugh